Buenas tardes, mi nombre es Vanessa Restrepo Velázquez, soy estudiante de Ingeniería Física de la Universidad de AFIT. El día de hoy realizaremos la práctica número 1 del módulo de elementos finitos. En este caso haremos un análisis estructural y modal sobre una geometría en 3D. Se debe aclarar que este análisis modal lo haremos con base a una comparación en un análisis con fuerza y un análisis sin fuerza. Inicialmente vemos la figura a la que le vamos a hacer el análisis, la geometría, que en este caso es una hélice o un aspa. Esta hélice entonces la podemos importar, la podemos descargar de programas como GradCAD que permiten hacer este tipo de funciones. Entonces posteriormente nos vamos a nuestra plataforma ANSYS Workbench y vamos a arrastrar inicialmente el estático estructural. Donde inicialmente tenemos la primera pestaña que dice Ingeniering Data. Ingeniering Data básicamente es para hacer el cambio del material de nuestra geometría, pero posteriormente también se puede cambiar el material. Entonces nos vamos a Geometry y la vamos a abrir en New Design Model. Listo, entonces acá ya abrió nuestra plataforma, entonces lo que vamos a hacer es importar el archivo, que en este caso ya lo había descargado con anterioridad y lo vamos a abrir. Luego lo vamos a generar y vamos a esperar a que cargue completamente. Listo, nuestro archivo entonces ya está importado. Luego tenemos una sola parte que la vamos a manejar como un sólido. Entonces inicialmente vamos a limpiar nuestra geometría en Cree, Body Operation y vamos a hacerlo de tipo cintual. Vamos a seleccionar el cuerpo y lo vamos a aplicar. Luego lo vamos a generar y ya nuestro cuerpo está limpio, por así decirlo. Esta limpieza se debe hacer debido a que cuando nosotros descargamos este tipo de archivos de programas como GradCAD o de internet, puede tender a tener figuras o cuerpos incrustados que pueden dañar nuestro mallado. Posteriormente entonces vamos a mirar si acá se pueden quitar algunos redondeos para facilitar el mallado. Entonces vemos que la pieza relativamente está bien, que no hay necesidad como de quitar los redondeos que hay. Entonces ya luego nuestra geometría está lista, entonces vamos a cerrar acá y vamos a proceder al modelo. Esperamos a que cargue totalmente la plataforma. Listo, entonces acá podemos observar que ya tenemos... Ah bueno, no ha cargado el todo. Ya, ahora sí. Listo, entonces acá en el modelo tenemos la geometría que es el sólido, tenemos el sistema de coordenadas y tenemos el mallado. Entonces el mallado lo vamos a ir a sizing y lo vamos a hacer un mallado fino. Es decir que el mallado sea lo más perfecto posible y lo más adecuado posible a la figura. Entonces le vamos a dar update. Listo, y ya tenemos nuestro mallado. Entonces ya acá está el mallado, está perfecto. Entonces ahora nos vamos a static structural, donde vamos a poner primero un soporte, un fixed support, el cual lo vamos a aplicar en el centro de nuestra hélice. Entonces vamos a seleccionar las dos partiditas que tenemos y le vamos a aplicar en el centro de nuestra hélice. Listo, entonces ya tenemos nuestro fixed support. Posteriormente, entonces lo que vamos a hacer es irnos a análisis setting y lo vamos a generar una rotación inercial. Esa rotación inercial la vamos a hacer en inercial y en rotacional velocity. Acá vamos a utilizar esto como una magnitud vectorial. Entonces le vamos a poner aproximadamente 120 revoluciones por minuto o si desean lo podemos cambiar a unidades. Entonces lo podemos también en radianes sobre segundo, que darían 12.56 radianes sobre segundo, lo podemos dejar en RPM. Entonces a mí generalmente me gusta más en RPM, entonces lo voy a dejar en RPM. Y le voy a poner 3600 RPM. Entonces luego vamos a darle clic al eje donde vamos a aplicar nuestra fuerza. Entonces nuestra fuerza la vamos a aplicar, nuestra rotación inercial la vamos a aplicar en este eje y la vamos a hacer en esta dirección. Si lo quisiéramos en una dirección diferente simplemente se cambia esta flechita. Entonces ya tenemos nuestro estático estructural y lo vamos a resolver. Anteriormente les había dicho que se podía cambiar el material desde esta parte de acá. Entonces lo vamos a hacer en Solid, nos vamos a Material Assessment y vamos a irnos a Static Structural Steel que específicamente tiene el material por defecto, que es el lacer estructural. Entonces le vamos a dar acá y le vamos a dar en New Material. Le vamos a dar OK y esto posteriormente nos va a llevar a la primera pestaña que es el Engineering Data. En el Engineering Data nos vamos a ir en Engineering Data Surcourses y nos vamos a ir a General Materials. En General Materials aparecen un montón de materiales y pues en la práctica nos dicen agregar este. Entonces le damos a dar Agregar y ya lo tenemos. Entonces simplemente nos salimos del Engineering Data y nos salimos de acá y volvemos a cargar el modelo. Esperamos a que cargue completamente. Listo, entonces nos vamos a Geometry, a Solid y nos vamos acá. Y miren que acá ya tenemos cargado el material. Entonces lo vamos a cambiar y ya el material se cambió. Luego entonces, bueno, acá ya tenemos el sistema de coordenadas, el mallado ya está hecho y el estático estructural ya tenía los ejes que le habíamos puesto. Ahora vamos a resolver el estático estructural. Listo, entonces vamos a solucionar nuestro sistema con un por medio de una deformación total. Entonces vamos a resolverlo. Y vamos a ver nuestra deformación total. Podemos observar que la deformación total son 5.36 milímetros, la máxima y la mínima es 0 milímetros. Y de acá podemos cambiarle la escala a una escala real, que sería como se muestra acá en pantalla. O ya la escala super exagerada, que ya así nos muestra pues como todo. Listo, entonces ahora cerramos acá. Y nos dirigimos a hacer el análisis modal. El análisis modal inicialmente lo vamos a hacer desde la solución, cargándolo pues con toda la solución del modelo. Luego vamos a setup. Esperamos a que cargue. Dice entonces cuando ya haya cargado, vamos a volver a cargar el estático estructural. Y nos vamos a ir a modal. Este es modal, también lo vamos a solucionar. Y, ah bueno, se me había olvidado decirles que en el análisis etching podemos elegir la cantidad de modos. Entonces le vamos a poner 10, que son como las 10 primeras frecuencias naturales que queremos ver. Y lo vamos a solucionar. Listo, entonces posteriormente nos vamos a solucionar y nos vamos a testar de formation. Y vamos a solucionar dicha información. Acá, entonces podemos observar que nos aparecieron las 10 primeras frecuencias naturales comenzando desde 68.85 Hz y pasando hasta 525.1 Hz. Entonces acá le vamos a dar clic derecho y vamos a crear cada uno de los modos para poder ver su deformación. Entonces acá ya vemos todas las deformaciones y lo vamos a solucionar. Entonces acá ya vemos todos los modos para poder ver su deformación. Entonces acá ya en la solución podemos ver los diferentes modos, iniciando en este. Que miren que tiene una deformación máxima de 1321 milímetros. Acá igual, acá miren que tiene una deformación máxima de 2260 milímetros. Acá una deformación máxima de 2214 milímetros. Y pues así son todas las deformaciones que podemos ver de cada una de las frecuencias naturales. Listo, entonces ahora vamos a cerrar acá. Y vamos a hacer un análisis modal, pero ya no es de la solución si no está el modelo. Y vamos a irnos a la setup. Esperamos a que cargue. Listo, ya cargó. Ya cargó. Entonces ahora lo que vamos a hacer es en análisis de archivo. Y vamos a poner un soporte fijo. En esta parte de acá. Y le vamos a dar aplicar. No le vamos a poner otra vez la rotación inercial. Debido a que si se la ponemos entonces ya no estaríamos haciendo nada. Entonces ahora nos vamos a ir a modos. Y nos vamos a ir a análisis de ching. Vamos a analizarlo también por 10 modos. Y le vamos a dar solucionar. Listo, entonces acá ya solucionó. Y lo que vamos a hacer es irnos a solution y a deformation total. Ahora vamos a volver a solucionar. Y acá ya tenemos los nodos de vibras, las frecuencias naturales. Entonces va desde 26.84 hasta 466 Hz. Entonces ahora lo que vamos a hacer es irnos acá y separar cada uno de los modos para ver la deformación máxima en cada uno de los modos. Entonces ahora nos vamos a ir a solution. Vamos a resolverlo. Y vamos a ver cada uno. Entonces miren que por ejemplo en esta se deforma 1475 milímetros. Acá 1421. Acá se deforma 2132. Y acá se deforma 2130. Listo. Entonces debemos tener en cuenta que las frecuencias naturales no harían tanto. Debido a que podemos observar que acá tenemos una de 26.84. Mientras que en la anterior, no, sí varían mucho. Teníamos una de 68.85. Que es como la frecuencia natural primera. Pues la primera frecuencia natural. Y acá es de 26. Y también podemos notar que acá la máxima es de 525. Y en este es de 464. Entonces sí pueden variar las proporciones a medida que el desplazamiento o deformación de la pieza sea mayor o menor. Dependiendo la fuerza. Listo. Yo creo que ya pues terminamos el análisis. Y eso es todo por hoy. Muchísimas gracias. Hasta luego.